hola mi gente que tal como estan? aqui andamos en un nuevo video de cocina ya tenemos por aqui arrocito estamos haciendo arrocito blanco, mantequilla le vamos a poner elote tambien aqui tengo pescadito ya lavadito listo vamos a hacerlo empanizado le voy a poner su pavita de ajo tambien y ahorita van a ver que rico va a quedar esto es algo sencillo y rapido de cocinar para cuando quieren comer algo rapido y sencillito miren en lo que esta aqui el arrocito en lo que esta el arrocito yo voy a darle una doradita aqui esto ya que tengo que ir alla para mis hermanos le dije a mi hermano chumando mas como y me voy rapido y pues voy a hacer este pescadito para rapido para rapido miren y voy a comer bien rico hay que rebanarle que tomatito aguacatito miren tambien saque la pimienta para ponerle si quieren ustedes tambien le ponen poquito pimienta pero se me paso ya le voy a poner aqui ya le puse el el pan molido miren y vamos aqui a ya tenemos aqui el aceite listo la cazuela ya caliente vamos a ver que tal nos queda este panacito ustedes saben que sirve para que hasta para que el pescado no se pegue en el aceite verdad y pues queda rico le hago al sabor a ver vamos dandole van a quedar super rico estos pedacitos de pescado a mi me encanta el pescado no se a ustedes miren estan un poco triste porque mi pollito y mi mocho no esta aqui conmigo estoy solito pero a la vez estoy feliz porque todo marcha bien porque el esta feliz allá verdad por eso mi gente asi que nos vamos a seguir cocinando ok ahorita que vaya quedando esto les voy a ir mostrando ok que quedo ya que no es suficiente riquisimo miren viene empanizado viene empanizado este pescadito miren el barrocito tambien ya esta listo ya tengo lista aca la verdura me voy a poner aqui tomatito esos aguacatitos no tienen que faltar y nada mas que chula vamos a vamos a agarrar esta cebolleta miren vamos a ponerle el tomatito por un lado el tomate cebollita aguacatito aguacatito no tiene que faltar aguacatito miren aguacatito su salecito y su limon su salecita al gusto aqui al tomatito cebollita aguacatito le ponen le ponen su limoncito miren que chulada uno va a ver si se le quemo la comida a traigo es empanizado mi gente y me gusta bien doradito si se cocina mas o menos ya nos defendemos ya nos defendemos miren si les gusta mucho el limoncito le ponen limoncito a la cebollita le ponen limoncito aquí tomatito miren vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a poner tres tortillitas a caretar lo pueden comer con tostada verdad tres tortillitas en lo que le ponemos el arrozito este arrozito ya quedo bien rico con mucho el limoncito miren ay patoro y por un ladito es mas el limoncito que arroz pero no mas si merito este pescadito no se me quemo bebe gente es que es empanizado y a mi me gusta doradito miren super bueno arrozito con elote algo sencillito sencillito y fácil de cocinar miren con aguacatito y hasta un chilito asado que tengo ahí en el comar miren para cuando quieran preparar algo rápido y fácil en lo que ustedes estan este dorando el el pescado el arrozito se cose bien cebollita con limón y sal y tomatito miren algo sencillito y super rico y que no falta el juguito de arándano que delicia saludos deliciosos para todos si les usé este video ya saben ahí piquen a los corazones nos vemos adiós adiós adiós